El Grupo Cofares celebra su 75 aniversario. La mayor empresa sanitaria de España ha presentado un amplio programa de actos y actividades para conmemorar el aniversario de su fundación. Así lo explica el presidente de la cooperativa, Eduardo Pastor. Pues hombre, tenemos la intención de presentar a los medios de comunicación, y entiendo que a toda la sociedad, pues una efeméride que cumplimos en el Grupo Cofares, que es la cooperativa farmacéutica española con mayor porcentaje de margen de cuota de distribución en España, pues el 75 aniversario de su constitución. Un grupo de farmacéuticos hace ya 75 años tuvieron la brillante idea de unirse para tener una relación con los laboratorios y las farmacias, y hasta la fecha hemos cumplido 75 años. Y que una empresa española tenga este cumpleaños es importante, entonces lo queremos celebrar y damos el punto de partida en el día de hoy. Con el objetivo de responder a las nuevas necesidades y responsabilidades de la farmacia ante el nuevo contexto sociosanitario, en el último año el Grupo Cofares ha diseñado su plan estratégico, contemplando como principales prioridades reforzar la solidez de la compañía y apostar por la transformación digital y la diversificación. Sí, vamos a organizar una serie de actos, sobre todo con los socios de Cofares, obviamente que son los dueños de la cooperativa, y que bueno, es un acto de celebración que es una gran familia y queremos poner a disposición del socio una serie de actos que conllevan esta efeméride. Pues hombre, vamos a dedicar sobre todo al arte, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer ópera, vamos a hacer ballet, vamos a hacer charlas motivacionales, vamos a llevar a todos los rincones de la geografía española donde Cofares trabaja, pues reuniones donde podamos tener contacto físico con los socios y celebrar todos juntos este cumpleaños, este 75 cumpleaños. Hombre, Cofares, como te digo, tiene una larga trayectoria, ¿no? Siempre ha sido líder en la distribución de este país, esto hay que valorarlo, yo no sé si la sociedad tiene conocimiento del mérito que tiene el sector farmacéutico, que tanto farmacias como distribución cooperativa en unión, en un binomio común, pues hemos conseguido llevar el medicamento a cualquier rincón de España, en condiciones de calidad y de precio, y bueno, pues 75 años son muchos años, y como en todo, pues hay que ir evolucionando y hay que ir cambiando, entonces hay que adaptarse a las nuevas tendencias, a los nuevos mercados y hay que adaptar la compañía a los nuevos procesos, entonces en el futuro pues ya hemos realizado un plan estratégico en el cual pues adaptaremos la cooperativa a los nuevos métodos empresariales que existen para dar sobre todo a la farmacia el foco que merece y además en ayudarla a que tengan una labor profesional como corresponde. ¡Suscríbete al canal! La compañía que facturó 3.300 millones de euros en 2018 es líder en el sector de la distribución de medicamentos en España y tercera a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!